Yo no sé por qué razón no me dices que me quieres Aquí está mi corazón esperando tus quereres No me escondas la cabeza ni te pongas colorada Ay, sóplame un beso, guíñame un ojo, ponte celoso, ese es mi antojo Yo no soy de porcelana, no me rompo si me aprieta Al amor nadie me gana, tiene cosa que me inquieta No me escondas la cabeza ni te pongas colorada Ay, sóplame un beso, guíñame un ojo, ponte celoso, ese es mi antojo Sóplame un beso, guíñame un ojo, ponte celoso, ese es mi antojo Sóplame un beso, guíñame un ojo, ponte celoso, ese es mi antojo, no seas tímido, mi bien Ven y dime lo que sientes, que yo soy tu quien es quien El palillo de tus dientes, no me escondas la cabeza, ni te pongas colorada Ay, sóplame un beso, guíñame un ojo, ponte celoso, ese es mi antojo Sóplame un beso, guíñame un ojo, ponte celoso, ese es mi antojo Sóplame un beso, punci punci Ay, sóplame un beso, guíñame un ojo, ponte celoso, ese es mi antojo